¿Crees que, a ver, Tres Familias fue una de las producciones, creo que, mejor logradas de Coavisa, tuvo una aceptación muy buena en sus primeras temporadas, pero luego no, hay que ser muy franco, muy sincero. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Desgaste, guiones? Yo creo que no es así, al contrario, creo que de la primera, por el éxito que se tuvo, siguieron haciéndonos las temporadas, nosotros sentíamos, no, sabes que esta temporada ya no fue como la primera, como la segunda, pudo haber un público que, por ejemplo, creo que a todo el mundo le gustó la primera temporada porque eran series, o sea, era un capítulo, un capítulo, y ahí moría, y ahí terminaba, y ahí comenzaba. Exacto, eran temas, más que una historia. Y era como la pepa de las tres familias, la fiestita como la festejaba la familia. Exacto, es que así era la primera temporada, y ya después le hicieron como novela, entonces se hizo una historia de todo eso, y hay gente, en cambio, que le gusta, sí, que le gusta esa continuidad, entonces hay público para todo, pero si no hubiera tenido éxito, créeme que Coavisa no invertía ni un centavo más. Claro. No, no, sí, sí, sí. De hecho, pasó con algunas producciones así. Todo eso depende de la aceptación del público, sin la aceptación del público no pasa nada, no hay nada. ¿Y hay algún plan de retromar el proyecto o ya ahí quedó ya? Querían, quería por el público. Claro. Pero ya como proyecto, ya Coavisa ya había tomado la decisión que solamente seis temporadas y se iba a seguir con otro. Ok, y eso es lo que me imagino yo que ahora están trabajando y ya lo hemos de ver próximamente a Martín, porque creo que Martín va a estar ahí. Sí, en una nueva producción. Efectivamente, un saludo para Martín que no pudo estar aquí, ya lo vamos a tener en alguna oportunidad, pero estaba grabando justamente. Oiga, ¿y usted cómo recibe eso? Felizota, ¿no? No, feliz, imagínate, tanto tiempo sin grabar, tanto tiempo de espera, sin hacer lo que a él más le encanta. Como diablo en botellas. Sí, por supuesto. Igual estábamos haciendo actuación, pero en teatro. Yo lo fui a ver en una obra. No, no es lo mismo. Chéverísimo. Sí, 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 yo lo fui a ver en una obra de teatro que hicieron acá en Loja, en el Teatro Loja. Exacto. Ahí lo fui a ver, súper chévere y bacán que se vayan reactivando, que vayan haciendo cosas, que la gente vaya. Es complicado a veces. Yo hago, estoy intentando hacer shows de stand-up. Y ahí vamos, ahí vamos, y tratando de que la gente vaya, 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 compre la entrada por el día de la mano, no sea maleta. Sí, ¿qué tal la comedia del stand-up? ¿Te gusta? ¿Qué piensas de eso? La verdad es que creo que tienes que tener un don para eso. Stand-up comedy, bueno, no comedy, sino que si estás ahí parado frente a un público, tienes que tener cautivo tanto tiempo al público, es un don. O sea, lo que hace, por ejemplo, la vecina, Tomás, es maravilloso. Lo que hace Villao, es maravilloso. O sea, qué capacidad de hablar tantas horas y todo el mundo está así, o sea, está escuchándote. Por ejemplo, esas son cosas que, por ejemplo, Martín no se atreve, que yo estoy segurísimo que lo podría hacer, pero no se atreve. La plena, ¿y sabes qué? Lo podría hacer fácilmente, pero él no se siente hace rato, pero no se atreve. Pero usted, usted tiene que decir, a ver, a ver, hasta el día de hoy. No, eso también hace de uno. Es como que me pongan a mí, no sé, a hacer algo que no me gusta, por más que vaya a ganar plata, no, a él no le gusta. Entonces, hay que meterle ese bichito. Yo digo, viendo un chequecito, puede estarsele metiendo el bichito. Oiga, pero verá, le cuento una cosa. Yo he escuchado a muchas personas, incluso actores, de hecho, el señor David Reynoso, que tampoco quería, tampoco quería. Claro, él tampoco. Y al final se paró y le está yendo y le va bien. Y a veces, bueno, hace show con los panas y a veces se hace su solitario. Es una opción, es una opción. Yo creo que es un arte muy bonito. Ojalá que se anime, Martín. En algún momento. Ojalá que se anime, como tú dices, de pronto viendo, hijo de su mamá. Mira lo que estaba perdiendo. Y estoy aquí yo. Eso se ve mucho en Estados Unidos. Sí. ¿A qué hace falta eso? Claro. ¿A qué hace falta? Víctor lo está retomando. Hoy converso con el Aves Jaramillo más tarde, que en Quito es, pero el papá del stand-up. ¿Sientes esas diferencias, Quito-Guayaquil? Sí, regionalismo siempre ha habido. Sí, siempre. ¿Qué cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento los has sentido? Pero no, es en el día a día, ni siquiera solamente en la actuación. Es en el día a día. O sea, tú sientes cuando, o ellos expresan, ay, los monos estos, y nosotros, los serranos estos. O sea, ya desde ahí ves esa diferencia. Pero todo, todo se basa en el respeto. Creo que hay que respetar las diferentes culturas también. Hasta la día. Música